Desde el pasado 7 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2023 pusimos en marcha el operativo Fiestas Decembrinas 2022. Se trata de un esfuerzo coordinado de instituciones de seguridad, justicia, paz, así como de rescate y auxilio que intensificarán acciones para la prevención del delito y para garantizar la seguridad pública, la integridad física y patrimonial de todas y todos. La Policía Estatal trabajará con las instituciones de seguridad pública del orden federal, estatal y municipal con quienes se coordinarán acciones conjuntas en operativos, en sitios y fechas que ya se darán a conocer en todo el Estado. En este operativo se desplegarán de forma especial en eventos como las festividades que el día de hoy se celebra de la Virgen de Guadalupe desde este día hasta el 14 de diciembre y también las festividades de la Virgen de la Soledad que son del 16 al 19 de diciembre, la tradicional noche de Rábanos que se celebra aquí en nuestro Zócalo el 23 de diciembre, el periodo de coro de aguinaldos que inicia desde el 15 de diciembre, en adelante el periodo vacacional que también muchos ya van a estar en vacaciones desde el 19 de abril hasta el 6 de enero y el día de Reyes del 6 hasta el 7 de enero. Además, vamos a implementar en centros vacacionales como en playas, zonas arqueológicas, como lo comentaba, centros turísticos, artesanales y gastronómicos, centros comerciales, instituciones bancarias, terminal de autobuses. Este operativo va a contar en todo el Estado con fuerzas de al menos 2.541 efectivos, 275 patrullas y 88 motopatrullas.